¡Cayendo por el agujero! Voy a dejarme decir ¿Alguien me pone el agujero? Me grito y no puedo sentir Yo soy ahora no solo Bane en la tapa de verdad Ya no hay despejo en el espejo Y alguien me sigue por detrás Ahora sonrillo como viejo Ya lo puedo disimular Estoy amado y solo ¡Cayendo la tapa de verdad! Yo soy ahora no solo ¡Han de la tapa de verdad! ¡Cayendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!